El equipo Olimpia de Santander llegó a Ocaña a disputar el partido por la fecha número 16 del Torneo Nacional Sub-19, un equipo que desde el inicio se mostró improvisado tanto por su planteamiento técnico en el terreno de juego como por la cantidad de jugadores alternos que traía, en total eran dos. Sin embargo y aunque se vio un poco débil en ataque y en defensa, la Fundación Nueva Corpo Ocaña aprovechó cada uno de los sectores y buscó la forma de anotar el gol. Logró ser colectivo hasta el tercer cuarto de cancha, pero individuales a la hora de definir, errando en varias oportunidades. Como bien lo dice el dicho, quien no los hace los ve hacer. Olimpia de Santander, en una pelota sorpresiva y sorteada en la mitad del terreno, aprovechó la esférica con el jugador marcado con la camiseta número 7, quien evadió el defensa y al volante en una carrera de más de 25 metros y logró ingresar al área el balón, que fue bien aprovechado por Beltrán, quien ante la salida del arquero ocañero, definió arriba y abrió el marcador. Así hasta el minuto 17 de la segunda parte. Luego ante el desespero, la Fundación salió a buscar el empate y logró llegar hasta el área defendida por Durán, con opciones claras de gol, pero el cancerbero impidió que el balón ingresara. Así hasta el minuto 35, cuando ante esta falta y sanción de pena máxima, se presentó la gresca entre jugadores de Olimpia y del cuerpo arbitral. Entre reclamos y reclamos, varios hombres fueron expulsados del terreno de juego. Otros molestos se quitaron la camiseta y hasta mostraron sus partes íntimas al juez. Acto bochornoso e indisciplinado, que produjo además por sustracción de jugadores, que el encuentro finalizara. Ahora se está a la espera de la decisión que tome la Federación Colombiana de Fútbol, y mientras tanto, los jugadores jamás olvidarán esta despedida del Hermida Espadilla. ¡Fuera! 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 ¡ ¡Gracias!